muy buenas a todos que dicen la banda bienvenidos a un nuevo tutorial de medieval dynasty en este caso dos tutoriales en uno por un lado cómo hacer dinero rápido por otro lado cómo sembrar y cosechar para hacer mucho más dinero así que dos tutoriales se los dejo ahí para que lo vean si les sirve un like se agradece mucho y nos vemos la próxima adiós bien está claro que al principio siempre es complicado en medieval dinas de hacer dinero las cosas son muy caras así que qué podemos hacer bueno primero básicamente creo que mucha gente lo sabe es juntar ramitas pero hay algo que rinde más que las ramitas por ejemplo justamente en esta parte de acá y por acá mitad del camino entre la aldea y este cruce hay vallas así que vamos a ir corriendo para allá de hecho hay vallas en casi todos lados si se fijan acá creo que hay vallas también más o menos por por acá por el medio hay vallas en muchos lugares ustedes recorran un poquito y ya las van a ver es bastante rápido es una de las formas de hacer dinero al principio rápido y fácil es con vallas mira acá tenés un montón de vallas entonces agarramos las vallas vamos agarrar todas las que podamos obviamente no me voy a agarrar todas las vallas porque bueno vamos a un tutorial de 20 minutos solamente agarrando vallas así que primero conseguir vallas todas las que puedan agarren todas las que puedan mientras sigo agarrando vallas de la primera localización si dato importante las vallas están acá hay más más para acá ahora vamos a ver dato importante no se coman las vallas porque ni bien arrancan el juego las vallas son inmaduras por lo tanto se van a intoxicar si se comen las vallas así que no se las coman son únicamente para vender y no hace falta esperar a que estén maduras ni nada o sea así como están inmaduras van y las venden ahora vamos a ir a la segunda localización donde hay más vallas para juntar y mientras vamos a ir juntando siguiente localización donde hay vallas si un poquito más acá fíjense de acá allá se lo ve de hecho al puente hacia adelante y de acá para adelante que hay un montón de vallas si hay un montón agarren vallas también pueden agarrar palos pero lo que más rinden es las vallas y ahora se lo voy a mostrar si todo por la costa tenemos un montón de vallas mira acá un poquito más adelante casi llegando mira acá hay un montón más casi llegando al puente hay un montón de vallas esto te agarra de a cinco aparte cada una y no pesan nada o sea pesan muchísimo menos que los palos así que vamos a ir juntando vallas y seguimos bien ya la última localización que les recomiendo para juntar vallas y porque ya hay vallas por todos lados ya le digo por todo el mapa si quieren recorrerse el mapa recórranlo buscando vallas hay vallas por todos lados pero esta digamos como que están todas muy cerquitas si y es fácil o sea están cerquitas están cerca del pueblo encima así que por este camino fíjense cruzando por el puentecito volvemos un poco para atrás y acá ya empieza a haber vallas hay de este lado y hay de este lado así que vamos a seguir juntando vallas y ahora vamos a ver cuánto nos sacamos solamente vendiendo estas vallas que que me llevarán 20 minutos juntarlas no más que eso así que vamos a juntar todas estas vallas que están acá más la de enfrente más otras más que les tengo que mostrar y vemos en cuánto las vendemos última localización de las vallas en el pueblo donde nos reciben sí donde está únicos ya saben si este es el primer pueblo que llegamos donde está únicos que nos empieza a dar las primeras misiones o sea que no está la bienvenida básicamente nos comenta qué onda con todo esto bueno acá hay más vallas afuera y adentro son muchas pero son algunas más y todo suma si acá tenemos mira y algún que otro palito te vas a agarrar seguramente entonces bueno ya con todas estas vallas ni mire cuántas tengo la verdad no mire ahora lo vamos a ver juntos y vamos a cuánto sacamos bien cualquier vendor cualquiera da lo mismo no importa te pagan todo exactamente lo mismo bien veremos esto enséñame tus mercancías que es la mercancía que tienen otra cosa no piense mal bien tenemos en todo es caro si el grano del trigo del centeno la cebolla todo es caro así que importante vender al principio fíjate tengo también me zarpe un poquito tengo mil vallas tengo 55 kilos en vallas al principio no pueden cargar esto van a poder cargar bueno si no tienen nada encima si van a poder cargar los 55 kilos van a ser van a mover lento pero van a poder cargarlos pero que eso que junten 800 vallas 600 vallas son más o menos unos 30 kilos lo pueden cargar sin ningún problema y fíjate los palos los palos tengo 153 y pesan 15 kilos 153 palos se los vendo vamos a vender los palos primero mira vamos a venderle 152 porque vamos a ver el peso de cada uno tenemos 152 palos 152 monedas sí o sea uno en la relación a uno y un palo pede a 0.1 kilos vamos a venderle las vallas menos de una o sea menos una vamos a vender todas las vallas menos una 1.108 vallas son 1.108 monedas claramente y la valla pesa 0.05 o sea pesa la mitad del palo y cada arbusto te da en de 3 a 5 vallas o sea que vos tardás cuando querés agarrar una rama bueno tardás ciertos un par de segundos ponele y puedes agarrar de 2 a 3 palos cuando vas a agarrar unas vallas puedes agarrar de 3 a 5 vallas y las vallas la mayoría de veces son 4 o 5 vallas que agarras juntas y las vallas pesan la mitad de lo que pesan los palos o sea en el mismo tiempo estás agarrando mucho más y encima pesa mucho menos por eso al principio conviene las vallas y haciendo esa carrerita mil monedas haces pero seguro ya con mil monedas podés ir a la segunda etapa digamos de cómo hacer dinero rápidamente que es por ejemplo mira yo tengo algo de piel porque ya estuve cazando entonces tengo algo de piel si acá tengo cuero entonces la otra forma de hacer dinero ya una vez que tenés algo es te creas una bolsita sin la de la de sembrar básicamente bien no me la equipe a esta ahora si 7 nos nos equipamos la bolsita le damos clic derecho y acá nos va a salir todo lo que podemos sembrar entonces bueno con esta estación del año que es primavera podemos sembrar prácticamente todo menos centeno podemos sembrar cualquier cosa obviamente vamos a necesitar fertilizante para empezar el fertilizante lo tenemos que comprar nos sale 10 de fertilizante pero podemos sembrar cualquier cosa el tema es que bueno nos va a servir 10 el fertilizante porque no tenemos así que comprarlo esta no nos vende fertilizante no está nos vende la cebolla por ejemplo le compramos que yo 5 granos de cebolla o 10 de comprar una o comprarle 88 semillas de cebolla así nos gastamos 80 ok si nos gastamos un numerito pero hicimos mil así que no nos importa tanto nos vamos a ir al al buen hombre que está por acá si a este señor que está por acá y a este que no está donde está este boludo para que se me perdió hasta allá mira porque los npc viven en distintas casas y a veces se mueven o sea por lo general están en su puesto de trabajo pero a veces no se mueven bueno hoy está acá este me vende fertilizante 10 1 o sea cada fertilizante sale 10 vamos a comprarle 80 para equiparar a las 8 cosas de cebolla que compré si listo me iré perfecto entonces ya tengo 8 de fertilizante sí que hay lo acabo de elegir y ahora me voy a volver al campo que había sembrado y vamos a sembrar un poquito ya en el campo y con la segunda parte del tutorial si nos ponemos la bolsa de fertilizante nos ponemos el fertilizante y acá tiramos fertilizante si empezamos a tirar el fertilizante no importa cuánto sea haya sido el tamaño del campo que hiciste voy a echarle fertilizante si querés comprarte 20 fertilizantes porque te sobra la plata obviamente si juntaste mil vallas tenés mil monedas de oro podés comprarte 20 fertilizantes echar acá todo tranquilamente si aparte te sirve para ver lo que es granja me queda un fertilizante campo intacto porque no lo tiras ok what por qué no tiras bueno me marcaba uno y no tenía uno en realidad así que nada ponemos el asa de madera así que ya saben dónde se construye acá se construye todo ya lo expliqué delante en el anterior acá está asa de madera bien aplanamos todo esto ahí está para que quede todo listo para el sembrado si tenés una npc ya viviendo es otra historia porque él te compra tus semillas compra todo y ahora volvemos a la bolsa y acá ponemos nosotros compramos habíamos comprado cebolla si yo les recomiendo la cebolla si pueden sembrar cebolla cebolla o repollo la zanahoria y la remolacha no porque tardan dos temporadas en crecer o sea si ustedes siembran en esta temporada zanahoria la temporada que sigue cuando pase no va a estar la zona le va a estar recién para la próxima así que yo les recomiendo la cebolla que sale de una temporada a la otra listo tenemos la cebolla plantada ahora acá digo sembrada lo que voy a hacer porque total me sobra un poquito de tiempo voy a ir a comprar más fertilizante voy a volver voy a comprar más fertilizante más cebolla voy a volver y voy a sembrar todo el campo con cebolla entonces así ya cuando cosechamos cosechamos todos juntos cosechamos un montón y vemos la segunda parte de cómo hacer mucho más dinero mientras esperan que crece la cebolla sólo recomiendo que pongan una trampa de conejo si vayan poniendo trampa de conejo está acá y acá van a poder poner de a una y después además de la trampa de conejo vayan a cazar total tienen que esperar van a tener cosas para hacer tienen que esperar que que la cebolla crezca de hecho yo tengo que esperar que pase un día más así que mientras esperamos de cacería muchachos es muy muy importante y la cacería es muy importante también que estos bichos no los maten venga un lanzazo más yo creo que se muere no ahora sí no ahí está bueno cuando está lentito es porque ya se está muriendo así que hace unas cuantas lanzas de hecho si pusieron la si empezaron la aldea acá van a tener la visión de cerca lo siento está bueno porque te dan un montón de carne te dan cuero te dan de todo entonces nada mientras esperan la cebolla que pasa el tiempo para matar el tiempo vayan y maten unos bichos de paso consigan un montón de carne porque es algo que van a necesitar para la próxima forma de hacer dinero para hacer dinero para hacer bastante más dinero así que voy a seguir cazando un ratito a esperar que pase el día que cambia la temporada poder cosechar las cebollas y seguimos con el tutorial algo para lo que les sirve ir a irse de cacería no sólo para juntar carne para lo que vamos a hacer después sino que también van a ser muchas lanzas van a hacer van a alevear lo que es la construcción van a poder hacer el taller que es este y lo más importante es que van a poder hacer la pala que la pala la desbloquean de acá mismo si de este mismo lugar de acá 50 monedas sale es barato y acá ya podemos construir la pala la pala no sirve para sacar los toquitos esos de madera tan molesto que quedan por ahí si ahora vamos a sacar uno donde está la pala donde está la pala que hasta la pala mira lo vamos a poner en él vamos a poner el 3 entonces vos con la pala en mano le das acá ahí va perfecto y ahí sacó el toquito este el tronquito este de madera te da uno de madera cuando lo sacas y él y acá en este lugar puede volver a crecer un árbol entonces por eso es importante sacarlo porque si vos no lo sacas es probable que acá no vuelva a crecer nunca un árbol y bueno al principio no pasa nada pero a medida que la aldea crece todo esto lo vas deforestando y mientras más crece la aldea más deforestas entonces llega un momento que te quedas sin madera por tanto que deforesta este por eso es importante sacar esos toquitos para que vuelvan a crecer los árboles con el tiempo creo que tardan dos o tres años en crecer depende yo he visto árboles crecer en dos años y he visto árboles que no volverán a crecer nunca más así que no sé bien cómo hace el cálculo del juego ahí pero es así entonces bueno sacamos todo de pasos conseguimos algunos tronquitos de madera y listo y ahora sí lo único que queda es esperar a que crezcan las cebollas mientras tanto si quieren no sé si tengo desbloqueado la fogata no vamos a desbloquearlo no tengo suficiente puntos de casa bueno la fogata también es importante y acá hay una pluma porque podemos tenemos esto de acá pero acá no podemos cocinar la carne si yo sean estamos sí o sí la primer fogata que es esa pero creo que tenemos una tenemos tenemos una simple así que bueno podemos hacer la fogata está simple hacemos por acá mismo manteniendo la encendemos y acá le damos a la de cocinar y cocinamos toda la carne traten de esto o sea obviamente van a necesitar comida pero traten de comer lo menos posible o sea como para poder hacer más dinero al principio traten de mantener la comida baja tipo que no se coman todo pero bueno no tampoco se mueran no pero tampoco se mueran de hambre pero si traten de mantener la comida baja para tener más comida como para ir a vender que es la idea y no esta comida no la comida cocida sino preparada que ahora lo vamos a ver una vez que estén las cebollas así que vamos a dejar que pase el día y seguimos bien ahora sí como ven me estuve entreteniendo construido un granero y ahora sí están las cebollas para recoger así que levantamos todas las cebollas lo bueno es que nosotros compramos las cebollas justas por ejemplo para este campo que fueron un total de 20 cebollas así para el tamaño del campo que había hecho yo o sea 20 semillas lo bueno es que ahora ya cosecho las cebollas pero también sacó un montonazo de semillas así que esto se va como a retroalimentando o sea cosecho cebollas saco semillas de cebolla es así de simple y voy teniendo más semillas de cebolla que las puedo vender o puedo replantar las obviamente tengo que comprar fertilizante porque no tengo para ser fertilizante pero fíjense tenemos semillas de cebollas 26 eran 20 en total las cebollas plantadas saqué 26 y acá tenemos las total 166 cebollas sacamos un montón de cebollas porque les dije que hicieran la carne rostizada o sea que cocinen la carne primero en el caso que hubiesen plantado lo que es lechuga o sea repollo no tienen que cocinar la carne si fíjense acá por los dudas primero por ejemplo yo hice cebolla acá sopa de no esto es remolacha esto es remolacha y dónde está la cebolla para esta es la cebolla si cebolla y carne rostizada la cebolla me pide o sea la carne salsa carne con salsa me pide uno de cebolla y uno de carne rostizada para hacer la carne con salsa si yo hubiese plantado repollo o sea potaje que a copotaje me pide uno de carne y uno de repollo pero la carne cruda no cocida yo como sabía que era cebolla lo que plante bueno sabía que iba a necesitar la carne cocida por eso la rostice primero en un en una fogata común ahora entonces lo que hacemos es cuando tengo una habilidad lo que les recomiendo por cierto una habilidad bueno no tengo justo la pero acá cuando van desbloqueando no perdón de recolección les recomiendo que ni bien puedan se desactiven se activen estabilidad porque estabilidad con mantiendo petróleo de alta les va a permitir ver en el piso las plumas por ejemplo y otras plantas principalmente las plumas que son muy importantes para hacer flechas más adelante sí así que eso lo veré después lo que hicimos a tecnología vamos a ir al campo no perdón dónde estaba esto acá en la taberna nosotros nos interesa por el momento la carne con salsa bueno no nos alcanzan los puntos para desbloquear esto ok necesito a ver cuántos puntos necesito porque esto lo han cambiado antes no era así antes lo tenías de entrada ahora para hacer la taberna necesitamos un total de 250 puntos ya hay que seguir construyendo pero bueno una vez que puedan desbloquear esto digamos la cebolla carne con salsa la desbloquean si bueno yo ahora no lo voy a hacer porque obviamente falta un montón de puntos pero si viene acá simplemente carne con salsa le dan al ar y cocinan todo y eso lo van a vender o sea guardense lo que necesiten pero el resto van lo venden y van a sacar muchísimo más dinero que que con las que con las vallas o con los palitos o sea cada carne con salsa fácil le van a sacar 10 monedas de oro mínimo bueno por ahí le pueden sacar un poquito menos depende la calidad 5 o 6 monedas de oro pero lo van a sacar bastante lo van a sacar perdón de oro monedas de plata le van a sacar bastante dinero así que le va a rendir un montón pero bueno para eso van a tener que poder desbloquear primero la taberna denle bola a los capítulos porque es lo que nos va a permitir construir más edificios por ejemplo ahora puedo construir uno más como no voy a traer aldeanos de entrada no me interesa realmente por el momento construir de primera mano un almacén de recursos y un almacén de alimentos eso lo haré mucho más adelante por el momento no me interesa iré progresando solo iré construyendo las cosas solo ahora lo que me queda es completar misiones para los vecinos simplemente para avanzar al capítulo 3 que eso bueno es ir a cualquier pueblo si donde tienen misiones y van a ser las misiones que les dan que son bastante simples no tienen mucha historia así que por acá dejamos este tutorial de medio al dynasty nos vemos la próxima adiós